En el mes de febrero de 2015, el entonces subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en una reunión en Girón con ciudadanos y autoridades, ante el incumplimiento de los plazos de la reconstrucción de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, ofreció que hasta diciembre la obra estaría terminada. La fecha de entrega para este proyecto es para finales de este año. En diciembre del 2015 estaremos entregando esta obra ya a servicio a la ciudadanía. La obra estará terminada a fines de diciembre de este año. Los 55 kilómetros de la vía Cuenca-Lentag no duraron los 30 años como se lo ofreció cuando se reconstruyó con cemento en el año 2009. Desde Lentag hasta Pasaje los trabajos permanecieron inconclusos. Con un nuevo contrato se ofreció que la vía quedaría asfaltada encima del concreto y estos trabajos llegarían hasta el Pasaje. Sin embargo, la planificación no se cumplió. Según reportes de prensa, hasta el momento el avance de la obra es del 30% con una inversión de 31 millones de dólares y está a cargo de la empresa china Sinoidro. En la misma reunión de febrero se hizo otra oferta incumplida para Girón, la entrega de material que saldrían de los trabajos en la carretera para el mantenimiento vial urbano de Girón. La oferta incluía además asfaltado de calles que conectan al centro cantonal con la vía principal. Esta oferta tampoco se cumplió. En ese sentido también hemos coordinado con la municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material fresado para que pueda estabilizar algunas vías y adhesitar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es del perfecto estado, o sigue perfectamente para las claras vías en la parte urbana. Las calles internas del cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasarra. Las obras de inversiones que supuestamente se hicieron en Girón y que fueron promocionadas por el entonces gobernador de la SUAY en la sesión solemne del 27 de febrero quedaron en el aire. Desde el año 2007, año del inicio de la revolución, hasta el año 2014, hasta el 31 de diciembre de 2014, fue de 29.260.702 dólares con 35 centavos, 203.000 dólares en conocimiento y talento humano, 1.416.000 en desarrollo social, 27 millones de dólares en realidad, 468.000 dólares en sectores estratégicos, 66.000 dólares en inseguridad, implementación de un centro cívico, biblioteca virtual, hemeroteca y biblioteca, un programa de dinamización cultural en el cantón Girón, construcción del parque infantil y cancha sintética en el centro del cantón Girón, construcción de la cancha deportiva de césped natural, galería descubierta y camerinos en el centro de Girón. Esto antes no existía. Consultado sobre las declaraciones, el gobernador no dio respuestas, pero sí críticas. Gracias. Gracias. En otro ámbito, ya viene desde años la preocupación ciudadana en torno al hospital de Girón y una posible recategorización, que mediante la cual se podría dar una pérdida de servicios, argumento que ha sido negado por las autoridades. En el mes de marzo, el director distrital de Salud manifestó que el hospital mantendría su autonomía. La ministra de Salud hizo también ofrecimientos, los vídeos que fueron recordados por el alcalde en la reunión de la militancia de Alianza País en Girón en abril de 2015. Sin embargo, en una nueva reunión realizada en el mes de noviembre, se anunció que el área administrativa del hospital había sido trasladada mediante decreto hacia Santa Isabel y sobre las camas ninguna respuesta. Esto significa que el hospital de Girón, la parte administrativa del manejo de recursos, pasaría a ser administrada por el distrito. Es decir, al distrito de Salud 01-D03 de Girón a Santa Isabel. Mire, aquí la ministra nos ofreció camas. ¿Dónde están las camas? La sede y la ubicación de los distritos, esa no es competencia de nosotros como Ministerio de Salud Público. El caso de Liga Deportiva Cantonal de Girón es también otro compromiso que aún espera solución. Todo el 2015 sin presupuesto. La secretaria un año sin sueldo. La entidad sin directiva y sus instalaciones deteriorándose y tomadas por personas con enfermedad de alcoholismo. En el mes de octubre se hicieron ofrecimientos cumplidos a medias. Por parte del Ministerio del Deporte tenemos tres compromisos. El uno es que hasta el 19 de octubre del 2015 se entregarán los acuerdos ministeriales de los dos clubes que están pendientes para poder iniciar el trámite de legalización de Liga. El otro compromiso del Ministerio del Deporte es que una vez estos tres clubes estén legalizados, iniciar la coordinación con la Federación Deportiva de la SUAC porque al encontrarse en Acefalía, la Liga Deportiva Cantonal de Girón, no existe un cambio de directiva. Obviamente ahí Javier ha dicho que se compromete a hacer todas las gestiones respectivas. Así como lo describimos, está muy bien. Nosotros aspiraríamos que en noviembre deberíamos tener legalizada la Liga Deportiva para que se pueda reiniciar su trabajo deportivo financiero y sobre todo poder ir pagando todas las deudas. El compromiso de Liliana Guzmán es el de gestionar el Ministerio del Deporte con la señora ministra para que se dé la desconcentración de por parte del ex rector para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales. Hasta la fecha no es posible dar solución y legalizar los clubes jurídicos que permitan reconformar la dirigencia de Liga y los largos trámites continúan su paso lento. Y así Girón, con una memoria frágil en el 2015, continuó escuchando los ofrecimientos y a veces mentiras de ciertas autoridades, tal como ha ocurrido años atrás. Ojalá esto no se vuelva a dar en este año antesala de las elecciones presidenciales.